¿Alguna vez te has planteado poder correr con un frontal que no tenga ni la batería ni cables y sólo lleves la lámpara en la parte superior? Bueno, pues aquí tienes esta Trailrunner FreeH. Y es que esta nueva lámpara de Silva, esta Trailrunner FreeH, lo que incorpora es un nuevo sistema para pasar la energía desde la batería posterior a la lámpara sin tener que llevar ningún cable en el lateral. Ahí está la innovación. Peso para toda esta tecnología, 112 gramos para llevar una lámpara de 400 lumens con un precio de 100 euros. ¿Y cómo consiguen pasar la energía de esta parte trasera a la parte delantera sin ningún cable? Bueno, os voy a enseñar, sí que hay un trozo de cable, es este que veis aquí, tiene 7 centímetros y medio y lo que busca es poder regular la movilidad de la parte posterior. Este cable, a priori, lo que nos va a evitar es que se nos enganche y también nos quede descompensada la lámpara frontal. ¿Cómo suelen funcionar algunas lámparas? Bueno, pues suelen llevar la batería delante, esas son las que no llevan cable normalmente, va todo en el cuerpo delantero, eso lo hace algo más pesado, lo que nos provoca muchas veces algo más de rebote o que tengamos que sujetar mucho más fuerte la cinta. Además, algunos de vosotros o nosotros también usamos a veces, cuando tenemos que apretarla mucho, nos ponemos algún pañuelo o algo para que no nos quede marcado. Para evitar esto, se crearon las que llevan la batería detrás y la lámpara delantera, como pueda ser esta, pero siempre incorporaban un cable que era enrollable, venía enlazado y lo que nos permitía era poder jugar de esta manera con la batería detrás y la lámpara delante. ¿Qué pasaba con estos cables? Bueno, primero que nos suele también descompensar lateralmente, es decir, pesa un poquito más por un lado que por el otro y aunque no es perceptible, se acaba bajando más de un lado que del otro y si no, fijaros. Y la segunda, y si no os ha pasado, es que si corréis por zonas donde haya vegetación, donde os metéis en zonas con mucha vegetación, os puede acabar pasando que alguna rama se os enganche de acuerdo en ese hilo. Bueno, pues para evitar eso, llega esta Trailrunner Free H. ¿Y cómo envían la energía? De acuerdo, de esta parte trasera a la parte delantera, pues fijaros, se conecta aquí y lo que pasa es que se transmite mediante ocho hilos que hay en la parte interior de la cinta, se transmite la energía a la lámpara delantera. ¿Y eso quiere decir que deja de ser elástica la cinta? No, ni mucho menos, sigue siendo elástica todo y llevar ese trenzado y además incorpora también igualmente la silicona para evitar que se nos baje con el sudor y favorecer mucho más la sujeción. Y este es el modelo Free H. Hay el modelo Free, hay el Free H y también hay el Ultra. En este caso el Free H lo que incorpora es la batería recargable, que ahora os la enseño, y una extensión de cable, ¿vale? Y ahora sí, por si queremos ponerla en la mochila, llevarlo en un cinturón, etcétera. Podremos usar este extensor soltando, aquí lo tenéis, soltamos, conectamos el extensor aquí y luego ya podemos sacar la batería de la parte posterior y llevar el cable y la batería por la parte trasera, evitando de esta manera que se nos enganche, ya os decía, un cinturón o donde mejor nos convenga. Lámpara, como os decía, 400 lumens, suficiente, ¿de acuerdo?, para correr, suficiente con ese Intelligent Light, si lo habéis probado alguna vez las de Silva, llevan dos luces, una que abre más hacia los lados y otra que nos enfoca más hacia el fondo, es decir, nos enfocan desde más o menos la nariz hacia delante, no creando un efecto túnel con mucha iluminación, sino que tiende a expandir mucho más la luz. Incorpora tres modos en este caso, dos útiles y por eso os señalo dos útiles para hacer el tercero quizá para andar o para zonas donde estemos ya cerca de ciudad con mucha iluminación. Los primeros dos, 400 lumens, la máxima potencia, la segunda, 200 lumens, también podremos correr a partir de ahí la de 50 lumens, como os decía, para tramos que tengamos más iluminación o si se nos está acabando la batería. ¿Cómo funciona? Incorpora un único botón, apretando arrancamos a la máxima potencia, 400, 250 y cuando llegamos a la inferior y volvemos a apretar, hace un parpadeo para que sepamos que empieza y se reinicia de nuevo el ciclo, es decir que ahora volvemos a estar a 400 lumens, 250 y si vuelve a apretar, parpadea y me avisa que acaba de subir de nuevo al de 400. ¿Alguna vez has pasado dándole? Bueno pues con este sistema al verlo ya no vuelves a apretar otra vez y vuelves a empezar de nuevo el ciclo, así que nos evita tener que muchas veces hacíamos así, 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 ¡ay, ay, ay! me he pasado y volvías a darle otra vez. Bueno pues ahora fácil, ya sabes que has llegado al máximo. Apretando y se apaga, aquí lo tenéis, luz verde que nos indica que tenemos la batería en este caso perfectamente cargada. ¿Cuánto nos dura la batería? La gente de Silva, que son suecos y hace frío, ¿vale? Pues lo miden también a menos 5 grados y es que ahí las baterías suelen sufrir bastante. Tendríamos una hora y media, en cambio si estamos en temperaturas de 20 grados o así, estaríamos en dos horas y media con la batería recargable y a 400 lumens. ¿Qué pasa si ponemos las pilas? Y es que nos permite cambiar las pilas, podemos multiplicar por 10 la durabilidad de iluminación de esta Silva. ¿Cómo funciona? Fijaros, abro en la parte trasera e incorporo aquí la batería que es extraíble, además y podremos poner las tres pilas AAA. La propia batería se carga fácilmente y lleva aquí el cargador USB, fijaros, para poderlo poner, conectar y ya la ponemos a cargar. Y por último, en muchas carreras es obligatorio llevar también iluminación en la parte trasera, la iluminación de emergencia para ser visto si corremos por zonas urbanas o incluso si algún compañero que viene detrás nos puede identificar de manera fácil. Así que si aprieto, tiene aquí un pequeño switch, un pequeño interruptor que le doy, se pone en modo continuo o bien se pone en modo parpadeo. Cerrando, gracias a este plástico lo que consigue es que se ilumine completamente, aquí lo tenéis, ¿vale? Y llevemos la luz de emergencia también incorporada sin tener que llevar ningún otro servicio externo, ¿de acuerdo? Ningún otro dispositivo que al final también acaba acumulando gramos y también tenemos que llevar pilas de recambio. En este caso, como os decimos, con tres pilas AAA tenéis hasta 25 horas, ¿de acuerdo? Así que lo suficiente como para poder pasar una noche sin ningún problema a 400 lumen. Además, si lleváis las de recambio, como es obligatorio en muchas de las carreras ultras, pues acabaréis de sumar esos extras. Así que, si queréis correr sin cables, sin llevar mucho peso, porque también estamos aligerando peso y eso hay que tenerlo en cuenta al no llevar ese cable, bueno, pues ésta trae el Runner FreeH. ¿Cómo inconveniente? Pues os diría que es que no podemos desmontar la cinta para lavarla, así que podemos sacar la batería sin ningún problema, podemos soltar de aquí e incluso podemos desmontar la batería, lógicamente, para poderla llevar en cualquier mochil, cinturón, lo que queramos, pero la lámpara necesita ir cosida a la cinta y tiene una protección IPX5. ¿Qué quiere decir esto? Que la podremos lavar debajo de un chorro de agua sin ningún problema, la podremos hacer todo esto, ¿vale? Es decir, ahí sí que es lavable, pero los que antes cogíais, sacábamos la cinta y la tirábamos a la lavadora, que no nos oigan los de silva, bueno, pues ahora no podremos tirarla porque la lámpara viene ahí, así que tendremos que lavarla a mano para conseguir que siga funcionando durante más tiempo. Como veis, ésta trae el Runner FreeH, 112 gramos, 110 euros de precio y por fin no tendrás que llevar ningún cable y podrás aligerar aún más el peso en carrera. Si quieres estar atentos a todas las novedades del Trail, ya lo sabéis, sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o suscribiros en esta Newsletter. ¡Hasta la próxima!